Muy buenas tardes, y a mí me da mucho gusto también, amigo, saludarte. Muy buenas tardes a toda la gente de Nogales, un saludo muy especial. A la orden, amigo. Bueno, esta semana ya tenemos en puerta la Semana Nacional de la Actividad Física y el Deporte, y actividades que tienes en las que resaltas que vayamos todos en contra de las adicciones, ¿no? Completamente, completamente, precisamente en el marco de la Semana Nacional de la Actividad Física y el Deporte, estamos trabajando todos contra las adicciones, y cuando yo digo todos en contra de las adicciones es porque sabemos que el deporte es la principal fortaleza contra las adicciones. Es lo que, el deporte es lo que aleja a nuestros muchachos, a nuestros jóvenes, de lo que son las adicciones, y mira que Nogales traemos problemas especiales con nuestros muchachos en las secundarias, en los menores, con problemas de adicciones. Incluso es una premisa que te doy, lamentable, pero me acaba de informar el Instituto Nacional de Adicciones, que va a un programa especial de heroína para jóvenes, precisamente porque en la nueva encuesta se ha registrado este detalle que traemos por ahí de consumo con nuestros muchachos, que se ha aumentado un poco. Entonces, es por eso que a bien con el Instituto del Deporte, con Temo Galindo, con nuestro Calde, hemos decidido que esta semana se dedicó a la prevención y se ha dedicado también al trabajo deportivo, donde hemos, tenemos muchos equipos desde el lunes, se empezó a trabajar desde el pasado fin de semana, se concluye el día de mañana, va a haber premiaciones el sábado incluso, y tenemos programas donde han participado los equipos en nuestras diferentes unidades de voleibol, de tochito, de fútbol mixto, donde han participado nuestras niñas, nuestros jóvenes, nuestras jovencitas también, y bueno, mañana estamos de lujo, Charles, mañana tenemos una participación maravillosa, vamos a tener conferencias desde las 10 de la mañana, vamos a estar nosotros en lo que es en el gimnasio Carlos Fernández, va a estar desde las 10 de la mañana, inicia Olivia Carrillo, la tremenda Olivia Carrillo, va a estar con nosotros, va a estar un experto en drogas, Pepe Castrejón, y va a estar nuestra querida Jackie Nava, nuestra campeona mundial de boxeo, ella está abriendo, ella es la responsable incluso de la ley que se tiene, que es la primera vez que se tiene y fue la primera celebración que se da, porque fue ella Jackie Nava precisamente quien fomentó esta ley, quien la impulsó, de la semana nacional de la activación física y el deporte, y la tendremos peleando a partir de las 4 de la tarde, la tendremos peleando con Paulette Tracamontes, va a haber una demostración, un esparreo como ellos dicen, con la campeona estatal, nuestra campeona estatal de Nogales es Paulette Tracamontes, y ella nos representa Sonora aquí en las nacionales, es campeona nacional, y harán una pelea de exhibición, y habrá 10 peleas más a partir de las 4 de la tarde, también en el gimnasio Carlos Fernández, estamos invitando a todo mundo, todo mundo son jóvenes, todo mundo son papás, porque estarán los expertos hablando de drogas también, estaré yo allí también trabajando en el equipo, estaremos presentes todo el día de mañana en el Carlos Fernández, y la invitación es completa, a que vayamos, a que nos informemos, a que trabajemos junto las adicciones, a que las prevengamos, y a que también estemos presentes en las peleas de la campeona Jackie Nava, y nuestra campeona estatal, Paulette Tracamontes. Y en esta semana nacional, de la actividad física y del deporte en nuestra frontera, pues no habrá un solo espacio deportivo que no esté participando, y además que más de 1.500 gentes van a estar inmersas en esta semana de actividad, ¿no? Más de 1.500 gentes, la verdad es que estamos sorprendidos, te lo comento, que era algo pequeño, pero empezó a crecer el interés, empezaron los muchachos a solicitar la inclusión a este evento, y no nos quedó otra más que, bueno, el resultado es que se ha convertido en un magno evento, y estamos muy contentos porque esto significa del interés de nuestros jóvenes en involucrarse en la actividad deportiva, en vingarse contra las drogas, y la esperanza que los papás también se involucren en el tema, y que juntos formemos una gran coalición contra las drogas, contra las adicciones, y será maravilloso pues ver a nuestros muchachos, ver a los papás en las charlas, que va a haber despertos, ver también a nuestros, a nuestras queridas peleadoras también, boxeadoras que tendremos, creo que es una gran fiesta, y que esta Semana Nacional de la Activación Física y del Deporte, yo creo que ya ha sido todo un éxito, porque logramos convocar, o ya nos convocaron ellos a nosotros, en que hay que repetirla, y hay que trabajar muy duro en pro y a favor del deporte, así como el compromiso muy fuerte de trabajar en la rehabilitación de nuestras unidades deportivas, de invertir, de trabajar, de hacer equipo, porque es maravillosa la respuesta que nos están haciendo, como tú bien dices, ni una sola área deportiva estará sola, están repletas más de mil quinientas personas, ayer más, pues ha tenido también que apoyarnos de una manera increíble, el Instituto Municipal del Deporte con Marquitos, estamos muy contentos y muy agradecidos con los muchachos, que se acercaron a trabajar y a hacer equipo en esta jornada, todos contra las adicciones, Charles. Pues hay que destacar de alguna forma que los jóvenes son el ingrediente principal en esta actividad, y qué bueno que así sea, porque es a los jóvenes a los que queremos mantener lejos de las adicciones, ¿no, diputada? Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo, aquí están cocinándose ya varias propuestas de ley, algún impuesto a la cerveza para que vaya directo también a lo que son los programas preventivos y de atención, la próxima semana en 15 días esperamos sacar la Ley de Salud Mental Nacional, entonces hay demasiados programas ahorita para que impactemos y propuestas de ley para incidir en lo que es la prevención, Charles, y estoy completamente segura que el deporte es el arma más efectiva para alejar a nuestros muchachos de las adicciones. Yo te agradezco, diputada, que me hayas tomado la llamada, y desde a partir de mañana, pues hay que ir a conocer a los que no conocemos allá aquí en Nava, hay que estar ahí en el gimnasio Carlos Hernández Carrera para ver estas peleas de exhibición. Ahí nos estaremos saludando, diputada, buenas tardes. Por favor, y la invitación es en general, acudan al Carlos Hernández, por favor, estoy segura que todos nos vamos a divertir. Muchas gracias, Charles, y hasta pronto. Gracias, buenas tardes a la diputada Leticia Amparano Gámez de Alaniz. Leticia Amparano, usted la identifica, usted la conoce porque ya ha estado muchos años trabajando como diputada local, como diputada federal ahora. Vamos a la pausa comercial, no le cambie, regresamos.